La verdad que es una alegría poder recibir en nuestra provincia, en Viedma, a casi 200 deportistas de toda la Patagonia. Hoy están aquí empezando estos Juegos de Araucanía tan particulares que no podemos competir con las regiones chilenas, sino todas las provincias de la Patagonia. Hoy en Viedma inician los Juegos en la disciplina de Judo y Ciclismo. Están las delegaciones de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Más de 200 chicos y chicas que a partir de hoy empezarán a competir en unos Juegos que creo que quedarán en la historia, porque significan dejar atrás dos años de la imposibilidad de competir, tiempos difíciles en los que el deporte sufrió uno de los momentos más oscuros de los últimos tiempos, con no poder entrenar, no poder competir. La cara de los chicos y chicas de poder hoy estar dejando atrás esa larga etapa y empezando un proceso de competencia, cada uno en su disciplina a nosotros nos llena de orgullo. Un esfuerzo muy grande de los gobiernos de todas las provincias patagónicas para desarrollar en tiempo récord estos Juegos. Y la verdad que como miembro del gobierno provincial le dimos la bienvenida y deseamos para ellos la mejor estadía y el mejor de los resultados deportivos posibles. La provincia de Río Negro, como la más ganadora de la historia de los Juegos de la Araucanía, tiene una impronta y una historia larga en materia deportiva. Fue nuestra Secretaría de Deporte la que aportó la idea de estos Juegos Nacionales patagónicos. Ojalá dentro de poco se puedan retomar estos Juegos con el vecino país de Chile que tanto caracterizan a la región patagónica y a la Araucanía chilena y también con la incorporación a propuesta de la Secretaría de Deporte rionerino de Humboldt por primera vez en estos Juegos presentes a partir de este año. Así que los chicos con muchísimas ganas. Las delegaciones, algunas transitaron muchísimos kilómetros para llegar a Río Negro en un esfuerzo muy grande de organización y sobre todo de los deportistas. Gracias. 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 Gracias.